¿Cómo se ha hecho el proceso de editar el libro con el ordenador? He dado un montón de canciones que había preparado para los alumnos y me dije, ¿por qué si no han hecho tantos libros para otros, por qué no sacaron uno mío? Y así en el 2011 saqué el primer libro y empecé a moverlo por internet y por las tiendas y resultó que gustaba mucho. Después de sacar el primero vi que tenía posibilidades de mover un segundo y así ha sido en el 2013, 2015, 2016 y ahora en el 2017 he sacado el quinto. En cada libro hay 50 canciones, 50 canciones en cada libro son muchas, muchas más que las que hay en cualquier libro en el mercado. Y 50 canciones en cada libro dan para mucho, entonces lo tengo dividido en secciones cada libro. Una primera sección con bandas sonoras de película, otra sección con éxitos de los últimos años de pop, rock, latino, español. Y luego también éxitos de rock clásicos, digamos temas míticos de la era de rock. Luego también algún tema que me gusta a mí más, de rock sinfónico, de temas así instrumentales. Y un tema mío que siempre pongo al final del libro. Sí es cierto, en internet hay más que mil, hay millones de partituras, pero la realidad es que yo he buscado muchas y la mayoría no me gustan. No me gustan porque no están enfocadas a pianistas que tengan unos buenos arreglos para la mano izquierda, para la mano derecha y que las canciones suenen bien. Entonces pensé en hacer unos arreglos propios donde esté enfocado a que sean leídos por aficionados al piano. ¿Qué entra dentro de los aficionados al piano? Pues entra muchos jóvenes que están estudiando piano. Luego también entra adultos que o están empezando o quieren empezar o empezaron de pequeños y lo dejaron. Y gente mayor también, gente de todas las edades. Sirve como estudio y sirve como disfrute personal. Y como hay temas para todos los gustos y temas con mucho éxito, pues enseguida enganchan. Se pueden conseguir básicamente escribiéndome, escribiéndome a mi email o al Facebook o poniéndose en contacto conmigo o al WhatsApp también, sin problema. Yo los distribuyo. Luego hay como una veintena de tiendas en toda España que me los comercializan también. Y luego lo que me gustaría es poder tocar las canciones de todos los libros en diferentes sitios. Como hoy estuve yo haciendo aquí en este palacio de Espinosa de los Monteros. Bueno, básicamente en mi canal de YouTube tengo las 250 canciones, bueno, del último libro todavía me faltan, ¿no? Pero casi todas las canciones están subidas a YouTube donde se me ve tocarlas y se puede comprobar que es exactamente igual que la partitura del libro. Presencialmente, pues donde me contratan, donde me contratan, vamos, eso estoy abierto a ir a cualquier sitio. A escuelas de música suelo ir a presentarlos, en escuelas de música o, bueno, suelo presentarlo también en restaurantes, en terrazas. A escuelas de música suelo ir a presentarlos, en escuelas de música,